Personal de la Organización de Estados Americanos, OEA, efectuó en Antigua Guatemala, Zacatepeques, un taller en el que se presentó el Programa de Prevención de la Migración Irregular en Mesoamérica. La actividad fue liderada por la entidad hemisférica y recibió apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Trabajar en Mesoamérica, estos problemas, entonces, básicamente la prevención de los delitos vinculados a las migraciones irregulares. El programa tiene un componente de prevención con base comunitaria, de trabajar con las escuelas, con la gente, con la población, pero hay también un componente de combate a los crímenes y también un componente de protección a las víctimas de los crímenes. Todos los países están haciendo esfuerzos destinados a mejorar sus capacidades en estos temas. El problema es serio y cada vez más el crimen organizado crece y busca nuevas posibilidades, por ello lo importante es crear estrategias, puntualizó Duarte. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.